Buenos días a toda la comunidad pareña, mi nombre es Joana Alexandra Foukenes Rojas, soy abogada especialista en proceso al penal, en este momento los voy a acompañar en la Secretaría de Gobierno. Como bien lo sabe la comunidad, fui inspector de policía del municipio y espero llevar al municipio a un alto grado en este momento para que se sientan orgullosos de la administración y poder trabajar en pro siempre de ustedes. Como bien lo saben nos debemos siempre a la comunidad y la comunidad es la que hace parte de esta administración y es quien hace a esta administración.